Música Traer la Copa del Rey para que los equipos que tenemos aquí en Picasen, ahora en estos momentos son 21, chicos y chicas, puedan disfrutar de ellas y bueno, es un poco celebrar que son tres años ya los que llevamos con este proyecto, incluido en el proyecto social y solidario de la Fundación, Escoles Corblanquinegre. El área social y solidaria de la Fundación es fundamental, es un pilar, un eje donde pivota toda la Fundación. Es fundamental para ellos intentar educar, educar en valores, en trabajo en equipo, en solidaridad, en todo lo que transmite el deporte, en este caso el fútbol, personas que están con dificultades, por intentar que su futuro sea mejor, que salgan formados, que salgan con valores, que puedan el día de mañana, si Dios quiere, pues tener una esperanza de vida y si en ello puede colaborar el Valencia Club de Fútbol a través de su Fundación, pues estamos encantados de poder hacerlo. Esta es la tercera temporada, que estoy jugando para el equipo de la Fundación, nos guiamos a través de los estudios, para poder jugar tenemos que estudiar, pero es un compromiso importante. El entrenamiento solemos venir de 5 a 7, los jueves, porque como todos los días tenemos escuela, pues es el jueves el día que entrenamos. Nos hacen compromisos de partidos, viene gente de fuera, vamos a partidos con ellos. El año pasado estuvo el primer equipo del Valencia, de primera división, también vino el filial, y hay muy buen rollo. Y el equipo tiene un gran nivel, hay chicos y chicas que juegan, espectacular. A mí se me da muy bien, el año pasado a la Pichichi. Estuve en Mestalla, salí de permiso, la Fundación me organizó una salida al estadio, estuve viendo el Valencia-Barça. Y la Mestalla ya es grande, pues encima contra el Barça. Y encima ganar y ganar. Yo he sido siempre 100% valencianista, desde que tengo uso de rasgos. Un día aquí jugando es como si fuera el último día aquí, porque venimos aquí con una división, unas ganas para pasarnoslo bien, y los entrenadores que nos tratan como si fuéramos uno más de la familia. Cuando vienes aquí adentro no piensas que estás aquí adentro, piensas que estás afuera, no piensas en lo demás, piensas en el fútbol aquí, que te lo estás pasando bien. El trabajo de la Fundación, la verdad, que se esfuerza mucho en darnos objetivos, cosas y para que nos superemos nosotros mismos el día a día aquí adentro. El Valencia me está ayudando mucho con los estudios. También estoy leyendo, la verdad, que no había leído nunca, y ahora el Valencia me estoy dando a leer un poquito más. La verdad, que muchísimas gracias por el Valencia, por ayudarme. Estoy muy agradecido, la verdad. A ver si se puede llegar a ser futbolista. La verdad. Tuve que llegar a ser friássido. El Valencia me está presto. Llego. La verdad. Gracias.